día antes de empezar a grabar el videito que verán a continuación mi marito trajo esta sorpresa a casa que son ajoporros como pueden apreciar miren qué maravilla de un amigo que se lo estuvo regalando de la calabria y por acá él está contento que quiso que yo lo grabara para que ustedes vean cuántos son grandes los ajoporros y quiere que le haga unos revoltillos vamos a contentarlo y miren por acá también le regaló el mismo señor estos deliciosas fresas miren qué rojita se ven de verdad deliciosas después la voy a estar lavando y mañana en la mañana voy a estar haciendo un delicioso batido con estas fresas todos estos productos chicas son cultivadas a kilómetro cero o sea que son cultivadas a casa sin ningún tratamientos químicos buenos días esperando un buen café comienza la jornada aquí c'élambo lambo ecco lo aquí lambo hoy me levantado chica sanificando toda casa miren tengo que lavar todas las ropas blancas que están ahí en el sexto y ya saqué ya la ropa oscura también ya por acá puse ya en orden todas las toallas limpias y ahora me voy a poner a lavar todo esto no se fijen en mis pies en invierno e inútil pintarse las uñas de los pies ya que hace frío y siempre está con media o medias pantries pero ya ahora es hora ya de arreglarme estas uñas miren para acá qué tan pena y nada ahora me voy a poner a lavar todas estas ropitas y Gracias por ver el video. 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 Hola, buenos días chicas. ¿Cómo están? Hoy es Marty y me levanté como dice la chiquibombón, fabulosa. Hoy me levanté con deseos de hacerme un batido de fresas. Porque de hace rato no me tomo un buen batido y esta vez, visto que mi marido me estuvo trayendo ayer en la noche fresas, entonces hoy voy a estar desayunando un buen batido de fresas y estrenar mi batidora. Que desde el verano pasado no lo utilizo y ya es hora porque ya empieza la primavera e inicia a hacer un poquito más calor. Un buen batido primaveril ya me va muy bien. Ya son ya, como siempre, ya son ya las 12 y pico, o sea las 12 y 16 de la mañana, ya es tarde. Ahora es que estoy empezando el videito del día de hoy. Pero esta mañana me levanté y hice una sanificación, como se dice aquí en Italia, de limpiar toda la superficie, esterilizar con alcohol, limpie lo que es el piso, la ve las ropas, cambié otra vez nuevamente. Cada dos días estoy cambiando las sábanas para que estén más limpias y esterilizadas y estoy echando alcohol a donde quiera y estoy un poquito ya tupida con tantos perfumes de los productos que estoy utilizando. Pero bueno, lo importante es estar con toda la casa esterilizada. Ya estuve teniendo las ventanas y la puerta como dos horas y media abiertas para que entre y cambie área. Y ahora es que tengo tiempo para desayunar, aunque si ya casi a la una nosotros hacemos almuerzo. Pero bueno, algo en el estómago me tengo que echar porque si no hasta la una no aguanto. Miren que espectáculo y bien rojita están. Ya probé una ahorita y estaban dulces y dije, ay, estas sí que son buenas para hacer un buen batido. Porque cuando está un poco ácida no es que me gusta tanto porque no es muy dulce. Y si como a los batidos no me gusta echarle azúcar, me gusta sentir el dulce del natural y entonces estas están muy buenas para esto. Hago esto y ya después me pongo a hacer las últimas cosas que me falta hacer aquí en la casa. O sea, las ropas ya las tengo ya dobladitas arriba de la cama. Nada más que tengo que ponerlo dentro del armario y organizar un poquito el armario de mi marido. Que cada vez que va para el trabajo coge un pullover y un pantalón. Y entonces deja un poquito desorganizado y yo voy atrás a organizar. Pero bueno, nada. Vamos a comenzar. Aquí estaba bailando yo al ritmo de la batidora. Y ya esto está listo. Vamos a ver qué tal. Miren qué fabuloso. Miren qué fabuloso, chicas. Déjame probar. Deliciosa. Efectivamente es dulcísimo que no se necesite echarle azúcar. Este poquito que quedó aquí se lo dejo a mi marido para que se lo tome más tarde. Así prueba un batidito de fresas. Ya que él mismo lo trajo. Miren para acá, chicas. Mi suegra ahora mismo me acaba de traer el pan. Y me trajo también el almuerzo que se lo voy a estar mostrando. Tengo que ponerlo a cocinar en el horno. Así que me salve, chicas. Es una suegra de verdad adorable, siempre atenta. Por fortuna. No tengo ninguna caja por ahora y esperamos que siga así con ella. Siempre es amable, disponible, dispuesta. Siempre en problemas difíciles te está dando la mano. Y es fabuloso, fabuloso. No me puedo quejar. En una familia mejor no podía caer seguramente. De verdad contenta con la familia que tengo acá en Italia. Chicas, por acá estoy aquí afuera en la veranda. Y miren, esta es la peluca que estuve usando en el videíto anterior. Así que si no han visto el videíto, lo invito a que lo ven para que vean cómo se veía la peluca. Esta es la primera peluca que yo estuve haciendo y ya les dije ya. Ahora, si estoy muy apurada, seco las pelucas con el secador. Pero si como no lo voy a usar ahora. Yo las lavo y lo tiendo por acá por el pendino. O sea, en el cordelito que tengo por acá adentro. Y lo pongo con los palillos. Los dejo aquí hasta que se seca. Dura como unos dos días ahora que está el tiempo así que hace frío. Pero en verano, esto aquí se seca en un bataz. Y miren por allá está mi acuario que no tiene ningún pececito porque se me murieron todos. Pero estoy esperando que llegue el verano para comprar pececitos. Que vienen unas personas que me dijeron de que son muy bravas. Y tienen más especies y variaciones. Así que vamos a ver. Ahora me pongo a cocinar porque si no se me hace tarde. Ya es tardísimo. Antes de que llegue mi marido del trabajo. Porque mi suena me dijo que todavía le faltaba poción. Es papa con carne de pollo y conejo. Carne mista. Y nada. Nos vemos en unos minutos. Ah, quería decirles que si ven que tengo el tendino por acá es porque no ocupa menos espacio. Y así no lo tengo siempre por la veranda porque ustedes saben que mi veranda es pequeña. Y aquí si como no estoy utilizando esta pirulada hasta el verano. Porque hace mucho frío acá y ustedes saben que mi veranda es abierta y cerrada. Y hasta el verano no voy a tomar otra vez las funciones de hacer ejercicios. Y por eso lo tengo por acá. No disturba a nadie. Se me seca rapidito. Y entra mejor el aire. Que llega más acá directamente. Y por eso lo tengo por acá. Ahora sí chicas. Me dejo de tanto hablar. Y vámonos para la cocina. Y enciendo rapidito el horno. Nos vemos en unos minutos. Hola chicas. Y como pueden apreciar llegó la hora del almuerzo. Y miren que maravilla. Mi suegra me trajo en el día de hoy esta bandeja con carne mixta. O sea pollo y conejo con papas. Y me lo trajo porque sabe de que yo no estoy tan bien. Y así me ahorró el día de cocinar en el día de hoy. Y nada chicas. Buen apetito. Si van a comer algo en estos momentos. Ya después del almuerzo chicas. Estoy por acá recreada. Viéndome la isla de Famosi. O sea la isla de los famosos. No lo sé si en otros países latinos. Ustedes conocen este programa. Pero en estos momentos. Es un programa que me estoy viendo muchísimo. De verdad es muy divertido. Y nada chicas. Ahora continúo a ver este programa. Y nos vemos en unos minutos. Hola chicas. Este era un día más de mi día a día. Ya es tarde. Pienso de culminar el videito del día de hoy así. Espero que les haya gustado. Yo les mando un corte al saludo como siempre. Y nos vemos en el próximo video. Chau chau.